El sol del 25 viene asomando El sol del 25 viene asomando Y su luz en el plaza va reflejando Y su luz en el plaza va reflejando Oído, ya lo anuncia la voz del cañón Hicemos al tope nuestro pabellón Y la campana mezclan tu cargueroto al melodiana Y la campana mezclan tu cargol Y la campana mezclan tu cargol Y nos vencen la sangre, cielo y hormiguero, y nos vencen la sangre, cielo y hormiguero. Al pueblo al gauchaje, hace el entusiano temblar de coraje y hasta parece que la estatua en la valle se esremeciente. Al blanco y al cerecer de tu bandera, al blanco y al cerecer de tu bandera, contempla victoriosa la cordillera, contempla victoriosa la cordillera. A traerse laureles cruzaron los Andes, San Martín, La Cera, Paz y otros grandes villapaitanos. Fueron libre de los pueblos asmeritanos. Fueron libre de los pueblos asmeritanos. En ese azul fogón donde bailando se hallaba Y que al llegar yo punteaba en un gato con relación Este es un criollo el que trina Un cantor que cuando canta puramente nos levanta una canción argentina En esta grande divina que impuso un corazón Al trasero ya pasó suavemente se desliza Haciendo a ver las heridas de una muerta tradición Recordá que te invité a que bailaras conmigo Y sobre el puto chadigo el lao flaco te gané Recordá también que fue prienda esta mi relación A mi pobre corazón lo goberna de hace poco Y cuasi cuasiando loco por confiarte en mi pasión Que pollo pa' un remider y pa' iglesia, que castana Que tambor pa' tocar diana, que hierba pa' tomar mate Que prienda pa' un remate y pa' un colchón, que lana Recordá que me clavaste tus ojos que son castiles Y moviendo los cuadriles con orgullosa pa' que haces Después me retocaste de este modo a mi cuartita Ay, burro que hago gambeta por ver si no me piada Pero ya no puedo más y me has de vencer trompeta Que fleche pa' un entrevero, que tientos pa' un arreador Que fial para un fialador, que versada soberana Que clavo pa' una picana y para un truco, que flor No sabes el alegrón, viecita, que me causaste Cuando de pronto largaste tan linda esta relación Corcovio mi corazón, reanimado por la esperanza Me tuve tanta confianza que dije pa' mí en el fondo Bien, hay aunque el fondo es gondo, la pobre mi amor alcanza Gracias por ver el video Gracias por ver el video